El primer tema que vamos a ver hoy día es la demanda de mercado. Lo que hemos visto hasta el momento, en teoría el consumidor, era ver cuál era la decisión óptima de un consumidor. Y en ese proceso habíamos hallado las demandas, la demanda de cada consumidor. Pues la demanda de cada consumidor, si la graficábamos, era algo así. Vamos a ver acá. Acá estaba la cantidad, acá el precio de ese bien. Y decíamos que su demanda podía ser algo así, supongamos. Esta era la demanda del bien X de una persona. Vamos a poner persona 1. Esa era la demanda de una persona por el bien X. Pero ahora nos están diciendo que en la economía no solamente hay una persona, sino hay un montón de personas, ¿no? Entonces puede ser que otra persona tenga esta curva de demanda. Esta es la persona 2 y esa es su demanda. ¿Qué puedo decir sobre estas dos personas? Por ejemplo, a este precio 0, la persona 1 quiere esta cantidad de bien X, 1. Y a ese mismo precio, la persona 2 quiere esa cantidad del bien X. Puedo agarrar otro precio. Este precio 1, que es un precio mayor, la persona 1 quiere esa cantidad. Vamos a ponerle 1'. Y a ese mismo precio, esta persona verde, que tiene la demanda verde, quiere consumir esa cantidad del bien. Entonces son dos personas que valoran distinto al bien X. La pregunta es, ¿cómo sumo estas demandas? Cuando yo sumo las demandas individuales, voy a llegar a la demanda de mercado, ¿no? Entonces, tengo dos demandas individuales. Ahora quiero saber cuál es la demanda de mercado. Entonces, para hacer eso, yo puedo hacer lo siguiente. Me pregunto, ¿no? A ese precio 0, estas son las demandas de las dos personas. Entonces, a ese precio, yo voy a buscar un punto donde encuentre la suma y las demandas de estas personas. X1 más X2. Entonces, por este punto, tiene que pasar la demanda. Agregar. Agarro otro punto acá. Yo sé que acá es X1'. Acá es X2'. Pues la suma, supongamos que está por acá, X1' más X2'. Ese punto, también conforma la demanda agregada. Entonces, si yo hago eso, para todos los precios, voy a tener una demanda algo así, ¿no? Entonces, sería mi demanda agregada del bien X. En otras palabras, la demanda agregada es simplemente la suma horizontal de demandas individuales. Y lo interesante de esto, o lo que se tienen que dar cuenta, es que estoy hablando de suma horizontal. ¿Y por qué recalco que suma horizontal? Porque también podría haber suma vertical. ¿Cómo sería una suma vertical? Veamos. Si yo tengo acá el precio, acá tengo el X, y yo tengo una demanda acá, otra demanda acá, una suma vertical sería lo siguiente. A esta cantidad de X, esta persona está dispuesta a pagar este precio X1. Y la otra persona, esa cantidad X, está dispuesta a pagar por esa cantidad este precio. Una suma horizontal sería a esa cantidad, esta persona, o esas dos personas están dispuestas a pagar esta suma. Y así puedo agarrar otro X, y lo mismo, ¿no? Esa cantidad, para esa cantidad, la persona 1 está dispuesta a pagar ese precio, y la persona 2 está dispuesta a pagar este precio. Y la suma estaría por acá, más o menos, y esta sería la curva. Eso se llama una suma vertical. Y la suma vertical sirve para bienes públicos, pero no es algo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, eso de suma vertical lo van a ver luego cuando vean bienes públicos, pero no deben confundirlo con la suma horizontal que sirve para guiar la demanda agregada. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, chicos? Entonces, en términos simples, la demanda agregada de un bien es simplemente la sumatoria de las demandas de cada una de las personas, de la persona 1 hasta la persona n. Nada más. y bien simple, ¿no? Simplemente la demanda agregada es la suma de las demandas de todos los individuos. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta. Vamos a poner acá. El graficito que yo les puse tiene una particularidad que ambas demandas, la azul y la verde, empiezan en el mismo punto. Tiene la misma el mismo intercepto, ¿no? Eso hace fácil la suma. Pero, ¿qué pasa si uno empieza acá, en este intercepto, y otro empieza acá? Eso ya está más complejo. Los interceptos no son los mismos para las dos demandas. En este caso, lo que va a suceder es lo siguiente. Va a haber una suma horizontal, pero por tramos. supongamos esa parte. Cuando estamos todos los precios en este tramo de acá, está activa ambas curvas, ¿no? Esta curva y esta curva. Pero, para precios en ese tramo, solamente va a estar activa la curva verde. Entonces, la suma va a ser esto. Todo lo que está en rojo va a ser la demanda agregada. Entonces, hay que ver no solamente que es una suma horizontal, sino que las demandas van a estar activas a diferentes precios. Por ejemplo, este precio acá, precio 1. En ese precio 1, no va a existir la demanda azul, solo va a existir la demanda verde. Por tanto, la demanda agregada solamente va a ser la verde. Recién en los precios menores a ese punto van a estar activas las dos demandas y por tanto va a ser la suma de ambas. Es bueno verlo gráficamente para ver en qué intervalos están activos ambas demandas. Pregunta, chicos. Usualmente los ejercicios que se les da en los libros asumen o te ponen demandas que empiezan en el mismo intercepto, entonces solamente se suma simplemente. Pero hay casos donde les ponen estos que las demandas están activas en intervalos y no necesariamente en todo. Pregunta, chicos. Ok. Volvemos a los ejercicios ahora. Volvemos. Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregunta uno. En el mercado de bienes Z hay tres consumidores cuyas funciones de demanda son las siguientes. Me dice la persona uno tiene una demanda que depende del precio de ese bien y depende de los ingresos de esa persona y tiene esta forma. Alfa uno ingresos de esa persona entre el precio de ese bien. La persona dos demanda el bien Z y su demanda depende del precio de Z y del ingreso de esa persona. Y la forma es la siguiente. Alfa dos ingreso de la persona entre el precio de Z. La persona tres demanda Z y esa demanda depende del precio de Z y del precio de otro bien que es Y. Según esta forma. Precio de Y entre precio de Z más precio de Y a la menos uno por precio de Z todo el denominador elevado al cuadrado. lo primero que yo puedo notar ahí es que la demanda de la persona uno y de la persona dos depende del ingreso. Y de la persona tres no depende del ingreso. Esto es algo que nos va a servir en un ratito. Lo primero que nos piden es ahí la demanda agregada. Y dijimos hace un rato que la demanda agregada es simplemente la sumatoria de las demandas de cada una de las personas. saca desde la persona uno hasta la persona tres. Entonces hago eso. Simplemente alfa uno precio Z más alfa dos ingreso dos precio Z más precio de Y ingreso precio Z más precio de Y a la menos uno precio Z alfa. Bueno, si yo quiero saber si estos demandas empiezan en el mismo punto entonces puedo poner lo siguiente voy a ver esto sería Z acá sería precio Z puedo poner a ver cuando Z es cero cuánto es precio Z o cuando precio Z es uno podemos graficar a ver si yo grafico esto tendría algo así sería precio Z sería algo así también sería algo así sí todos están activos en todo el intervalo de precio de precio y nunca choca con ningún eje tiene esta forma la segunda también tiene esta forma y la tercera también nunca va a chocar con el eje vertical entonces todos están activos en todo el intervalo de precio entonces no hay problema se puede sumar entonces yo simplifico acá sería alfa uno alfa dos ingreso dos precio de Z parte b en qué condiciones una redistribución de los ingresos que reduce la renta del consumidor uno y eleva la renta del consumidor dos de modo que el nivel de ingreso agregado se mantiene constante eleva la cantidad de demanda del bien Z del mercado en qué condiciones una redistribución de los ingresos que reduce la renta del consumidor uno y eleva la renta del consumidor dos de modo que el ingreso agregado de ambos se mantiene eleva la cantidad de demanda del bien Z del mercado lo que me está diciendo es que va a aumentar va a variar el ingreso de uno y el ingreso de dos en el caso del ingreso de uno se reduce en el caso del ingreso de dos aumenta pero la suma de esos ingresos y del ingreso de tres más no va a cambiar no va a ser constante no cambia pero se tiene que cumplir que la cantidad demandada de Z se eleve entonces para que la cantidad de Z se eleve tiene que suceder que lo siguiente vamos a ver acá mi demanda son estas en sorry chicos por mi voz estoy resfriado entonces yo le digo a la persona uno oye te voy a variar tu ingreso entonces voy a decirle derivada de la demanda de la persona uno respecto a su ingreso y eso es alfa uno entre precio de Z yo le voy a decirle a persona dos oye te voy a variar tu ingreso quiero ver cuánto varía tu demanda de Z me cacería alfa dos precio de Z este valorcito me está diciendo cuando aumento en una unidad el ingreso a la persona uno la demanda de Z va a aumentar en esa cantidad acá cuando aumento en una unidad el ingreso de esa persona esa persona dos su demanda del bien Z va a aumentar para mí lo que me está diciendo es que la persona uno se va a reducir acá le pongo un signo negativo negativo porque se va a reducir su ingreso la idea es que estos cambios se neteen no pero no es una una caída de Z esto es un aumento de Z entonces la idea es que este aumento de Z sea mayor a esa caída de Z así se va se va alfa uno menor alfa dos si ese alfa uno es menor alfa dos una redistribución de ingresos entre la persona uno y la persona dos aumenta la demanda del bien esto es interesante porque le está diciendo la economía no está creciendo todos están teniendo el mismo ingreso simplemente le estoy quitando ingreso a uno para darle a otra persona y a pesar de que no estoy creando riqueza simplemente estoy transfiriendo riqueza estoy aumentando la demanda del bien interesante entonces no es necesario tener más PBI tener más producción para que la gente consuma más un bien sino que también se puede generar ese mismo efecto pero redistribuyendo cambiando de mano el dinero y ese es el sentido de de los programas sociales los programas sociales lo que haces redistribuyes no estás creando nueva riqueza siempre estás redistribuyendo cambiando de mano el dinero de modo de que el consumo la demanda de ciertos bienes aumente por ejemplo cuando le estamos quitando o bueno cuando estamos cobrando impuestos a grandes empresas para transferirlas a Cali Warman o a Juntos simplemente es transferencia de dinero pero estamos logrando de que la demanda de alimentos la demanda de bienes de subsistencia aumenten preguntas chicos veamos la c la c dice lo siguiente una redistribución que reduce el ingreso del consumidor 3 y eleva el ingreso del consumidor 1 eleva necesariamente la cantidad demandada del bien z esto simplemente no necesitamos ecuaciones simplemente veamos las ecuaciones sabíamos lógicamente que sucede me dice reduce el ingreso de 3 ok y eleva el consumo de 1 me dice que sucede con la demanda si se reduce el ingreso de 3 que pasa con la demanda del bien z de la persona 3 nada se queda constante porque esa demanda no depende del ingreso de la persona y por otro lado y por otro lado cuando aumenta el ingreso de la persona 1 su demanda del bien va a aumentar entonces el agregado la demanda va a aumentar porque aumenta esta parte esta parte no varía y esta parte tampoco varía entonces la respuesta es sí y eso básicamente es porque la persona 3 decide su consumo de z sin interesarle su ingreso y qué pasaría si en este caso cambiaría el ingreso de 2 y no de 3 digamos el ingreso de 2 baja y el ingreso de 1 sube habría un choque no habría sí entonces ahí tendrías que ver exactamente lo que nos preguntaba la pregunta en la 2 en la 2 era algo parecido el efecto es ambiguo va a depender de cuánto de cuál sea el valor de este alfa 1 o de este alfa 2 entonces por ejemplo si ese alfa 2 es sumamente grande el efecto de esta caída va a ser más grande de que este que este que se aumenta entonces ahí va a depender el valor de los alfas si no sabes el valor de los alfas va a ser ambiguo no vas a saber cuál es el cambio se me va el aire bien sigamos el D muestra gráficamente y algebraicamente el excedente del consumidor de la demanda de mercado definida en la parte A comente sus resultados entonces nosotros hemos aprendido las semanas anteriores que el excedente del consumidor tiene esa forma este es precio de Z este es Z tenemos una curva de demanda y dijimos que supongamos que el precio de mercado es el precio C entonces a ese precio este va a ser el consumo de la economía y el excedente del consumidor se define como la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar la persona menos lo que paga realmente en esta unidad uno por ejemplo esta persona estaba dispuesta a pagar este valor apreciaba mucho esa unidad pero realmente va a pagar este precio porque el precio de mercado en la unidad dos esta persona está dispuesta a pagar este precio pero termina pagando este precio porque es el precio de mercado y así puedo hacer para todas las unidades y me da ese área ese área es el excedente del consumidor es lo que gana el consumidor la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar con lo que realmente paga entonces como hay ese excedente del consumidor como es un área puedo sacarlo geométricamente pero como estamos en en un curso en economía podemos hacerlo con integrales yo sé por ejemplo que si tengo una función así y yo le tomo la integral definida desde este punto a hasta este punto b esta función x y hago la integrada de x desde a hasta b en valor absoluto me va a salir esto eso sería el área pero en mi ejemplo acá resulta que el área está al revés entonces lo que voy a hacer es imaginar que puedo agarrar mi gráfico y voltearlo ¿no? voltearlo ¿cuánto? ciento no noventa grados lo puedo voltear noventa grados de modo de modo de que sea así ¿no? sea algo así como acá z acá precio de z y acá estaría precio sería precio cero ¿no? entonces mi excedente del consumidor que va a ser este área sería integral de la demanda de z que depende no sé de un montón de cosas de ingresos y todo eso ingresos y precios donde el precio va a variar de ese precio cero hasta infinito ¿no? acá se va hasta infinito entonces ese sería mi excedente del consumidor simplemente la integral pregunta ¿quién es entonces ¿cuál es el valor de ese z esa demanda de z es esta ¿no? que hemos hallado acá atrás todo esto esa es mi demanda de z esto esto no les preguntan pero si les preguntaran por la variación del excedente del consumidor vamos a copiar eso acá otra pregunta que les pueden que les pueden hacer lo siguiente ¿cuál es la variación del excedente del consumidor cuando el precio cambia de p cero a p uno digamos que es p uno entonces el excedente cuando era precio cero era todo este el excedente cuando es precio de uno es todo esto la variación del excedente del consumidor sería la resta del área roja con el área verde ¿no? que sería esto esto sería la variación del excedente del consumidor la diferencia entre el excedente del consumidor inicial menos el excedente del consumidor final menos el excedente del consumidor final pero la variación del excedente la pregunta es ¿qué es eso? entonces yo puedo hacer lo mismo que acá lo mismo que acá pero con una diferencia que como acá está precio uno y precio cero esta integral va a estar definida entre los dos puntos sería definido desde precio precio cero precio cero hasta precio uno entonces el área azulita sería toda esa integral pregunta chicos ahora sí vamos al modelo que se llama el modelo compra-venta estos modelos me gustan más modelo compra-venta en el modelo compra-venta resulta que hay una familia que a la vez es consumidora y a la vez es productora o a la vez vende en este caso no es una productora solamente vende entonces resulta que esa familia tiene una dotación de algunos recursos y esos recursos los puede vender peleamos el bienestar de una familia depende del consumo de dos bienes alimentos de origen agrícola x1 y alimentos de origen industrial x2 evidentemente una familia no puede producir bienes industriales así que eso solamente lo puede comprar en el mercado pero alimentos de origen agrícola sí lo puede hacer hasta yo o sea yo en mi casa en Cusco no en Lima pero en Cusco en mi patio tengo plantas de rocotos plantas de de algunos algunas cosas así que una familia puede producir alguna cantidad de bienes agrícolas o bienes vegetales entonces esta familia produce esos bienes pero no necesariamente le va a alcanzar todo lo que produce por ejemplo mi árbol de rocotos en Cusco puede dar no sé 20 rocotos al mes pero resulta que este mes nadie quiere comer rocotos es decir voy a tener 20 rocotos que no voy a consumir los puedo vender y con ese dinero comprar otros bienes pero puede haber otro mes donde tengo una fiesta y tengo que consumir 40 rocotos pero solamente produzco 20 entonces voy a consumir los 20 y además voy a comprar en el mercado otros 20 ¿qué más hice? los precios de mercado de esos bienes son precio 1 y precio 2 cada familia dispone de una cierta cantidad del bien 1 entonces eso va a ser BW1 la dotación que tiene la persona del bien 1 dotación de bien agrícola del bien X1 sería como mi dotación de rocotos ¿qué más? y una cantidad de dinero y cero es una cantidad de dinero que tiene la familia el bien 2 solo puede ser activo a través del mercado las preferencias de cada familia pueden ser representadas con la siguiente función de utilidad la familia recibe utilidad consumiendo X1 y X2 según la siguiente forma logaritmo de X1 más X2 escribe el problema de consumo de la familia entonces la familia busca maximizar su utilidad cuya función objetivo es esta sujeto a lo siguiente entonces por un lado la familia tiene ingresos y por otro lado la familia tiene gastos ¿no? y dijimos que por el supuesto de no saturación en el consumo los ingresos tienen que ser llevados a los gastos ¿no? entonces los ingresos de esta familia son su ingreso exógeno que es I0 y además tiene una dotación de doble T1 que lo puede vender en el mercado ¿no? entonces todo es su ingreso lo que tiene en dinero y además lo que puede conseguir vendiendo su dotación y por otro lado sus gastos es todo lo que gasta en el bien 2 y todo lo que gasta en el bien 1 porque el bien 1 también lo puede comprar en el mercado entonces ese sería su su problema de de optimización vamos a la B dice ahí es la función de demanda ordinal entonces para optimizar esto tengo que plantear un lagrangiano voy a poner lagrangiano que es igual a la función objetivo más un lagrangiano donde voy a poner la restricción despejada sería precio de 1 x esto es 1 esto es 2 precio precio de 2 x 2 no estaría al revés son ingresos menos gastos ingreso más precio 1 bw1 menos precio x 2 menos precio 1 x 1 y voy a derivar respecto a lo que puede decir la persona la persona puede decir cuánto de x 1 demandar y cuánto de x 2 demandar todo lo demás es exógeno las dotaciones ya están dadas el ingreso ya está dado los precios están dados entonces derivo sería 1 entre x 1 menos lambda precio de 1 igual a 0 derivar del lagrangiano respecto a x 2 sería 1 menos precio lambda precio de 2 igual a 0 acá el espejo lambda sería 1 entre precio de 1 x 1 acá el espejo lambda sería lambda es igual a 1 entre precio de 2 como tengo esos dos lambda puedo igualar los lambda y despejando tendría que x 1 es precio de 2 entre precio de 1 y como x 1 solamente está en función de exógenas esa va a ser esa va a ser mi función de demanda esa función de demanda la puedo reemplazar en mi restricción la restricción para hallar la otra demanda agarro esto y ahí voy a reemplazar precio de 2 entre precio de 1 se va esto se va esto y en toda esa expresión solamente tengo una endógena que es x 2 así que despejo x 2 sería precio de 2 x 2 menos 1 sería ingreso entre precio de 2 x 2 es igual a todo esto más 1 sería sería precio de 2 abre paréntesis precio de x 2 menos 1 x 2 menos 1 más 1 diré gracias gracias ya y como esta expresión de x 2 solamente está en función de exógenas va a ser mi demanda de x 2 todavía tengo mis demandas eso es lo que nos pedían en la parte b ahora vamos a la parte c la parte c bajo qué condición esta familia es ofertante neta del bien uno ofertante neta entonces para que una familia sea ofertante neta tiene que como lo pongo tiene que vender su producto en el mercado una ofertante neta oferta bienes al mercado por tanto su dotación es suficiente su dotación su dotación excede su consumo su dotación excede su consumo entonces sería w1 que su dotación excede su demanda como su dotación excede su demanda le va a quedar una cantidad del bien del bien x1 que puede vender en el mercado entonces con esto si se cumple esto va a suceder que la persona o que la familia si es un ofertante del bien x1 ¿no? su dotación es más de lo que puede consumir por tanto vaya a ofrecer al mercado lo que le sobra pregunta chicos y bueno acá puedo reemplazar sé que x1 es esto entonces para que esta familia sea ofertante tiene que cumplir esa condición que su dotación sea mayor la relación de precios vayamos al de dice cuán sensibles son las demandas a cambios en el ingreso monetario exógeno entonces yo conozco mis demandas vamos a copiar mis demandas acá es mi demanda del bien 1 esta es mi demanda del bien 2 y me pregunta cuán sensibles son estas demandas a cambios en los ingresos ¿no? con derivo ¿no? ¿cómo cambia la demanda del bien 1 cuando cambia los ingresos cuando cambia la demanda del bien 2 cuando cambian los ingresos acá sería 0 porque no depende del ingreso y acá sería 1 entre precio de 2 entonces la conclusión es que no es nada sensible la demanda del bien x1 es nada sensible ante cambios de los ingresos pero el bien x2 si tiene su derivada es positiva por tanto aumenta los ingresos aumenta la demanda de ese bien vamos a la e dice hay en la función de demanda compensada del bien x1 este resultado le ayuda a entender o explicar el resultado hallado de la parte si yo quiero hallar las demandas fixianas tengo que plantear el problema de minimización del gasto minimizo el gasto que es precio por cantidad para ambos bienes sujeto a que quiero alcanzar una utilidad fija y su utilidad fija se compone de esa forma entonces igualito planteo milagranquiano que sea precio más todo esto menos lambda todo esto y derivo frente a lo que puedo decir deseo sobre x1 deseo sobre x2 que sería precio 1 menos lambda entre x1 acá sería precio 2 menos lambda por 1 acá sería lambda es igual a precio 2 acá sería lambda es igual a x1 por precio 1 igual a los lambda sería x1 precio de 1 igual a precio 2 x1 sería igual a precio 2 entre precio 1 y como está en función de exógenas esta es mi demanda hixiana lo interesante es que la demanda hixiana es idéntica a la demanda marshalliana que hemos hallado acá por eso confirmamos de que la demanda del bien x no depende de los ingresos entonces la demanda del bien x1 disculpe podría poder repetir la parte c en la parte c me está diciendo que la familia debe ser ofertante neto ofertante neto se refiere a que la familia va a vender su producto en el mercado para que venda su producto lo que tiene disponible excede lo que puede comer la familia no por ejemplo yo tengo mis 20 rocotos en mi casa pero mi familia solamente come 10 rocotos por tanto van a sobrar la diferencia es 10 esos 10 rocotos que me sobran yo los voy a ofertar en el mercado entonces por eso BW1 que es la dotación tiene que ser mayor a lo que consume la familia solamente solo que eso de la dotación no me quedó muy claro si eso es una dotación exógena te lo dan por dato pero ya gracias lo que se debe cumplir es que esa dotación sea mayor a esta expresión de la demanda más preguntas chicos ahora si vienen ejemplos o modelos más bonitos vamos al siguiente modelo que es el modelo de consumo ocio es un modelo más interesante lo que resulta que las personas no siempre tenemos ingresos exógenos bueno cuando yo era estudiante mis ingresos eran exógenos tenía mi propilina y todo eso pero resulta que con el tiempo eso cambia es normal entonces uno tiene que entre comillas sufrir para tener ingresos por eso es que en la economía se dice que el trabajo es un mal el trabajo es un mal pero es un mal necesario que uno tiene que experimentar para tener ingresos y con esos ingresos consumir un bien eso es lo que nos está diciendo ese problema de consumo ocio la persona va a tener utilidad de dos formas consumiendo x que es bienes de consumo cualquier bien y h que es ocio entonces yo soy feliz si estoy descansando en mi casa pero también soy feliz si estoy comiendo o consumiendo cosas pero resulta que esa cantidad de ocio que es h es la diferencia entre las horas que tengo disponibles menos las horas que tengo que trabajar que es l y la única forma o bueno una de las formas que tengo para tener ingresos es vendiendo esas horas de trabajo entonces vamos a poner lo siguiente al igual que en el caso anterior tiene que ser ingresos igual a gastos entonces qué ingresos tiene esta persona por un lado puede tener ingresos exógenos no sé esta persona tiene una empresa y tiene sus dividendos o recibe transferencias del exterior le dan propina no sé pero aparte de eso también tiene otro tipo de ingresos que son los ingresos laborales pues esta persona va a recibir un salario que en ese caso le ponen PL PL que es el salario por la cantidad de horas que trabaja pues todos esos son sus ingresos y por otro lado tiene gastos sus gastos va a ser comprar el bien de consumo que sería precio X por X pero esto es interesante ¿por qué? porque para comprar bienes la persona tiene que trabajar pero trabajar le rehúsa su cantidad de ocio entonces tiene que llegar a un punto óptimo un punto óptimo para separar su tiempo entre ocio y trabajo y eso es lo que vamos a ver entonces yo tengo dos restricciones acá tengo dos restricciones sujeto pero yo puedo juntar estas dos restricciones en una sola entonces hagamos eso voy a agarrar esto y voy a despejar L L sería igual a T menos H y voy a reemplazar acá sería ingreso más PL T menos H igual a precio de X por X y tendría este precio de L por T menos PL por H igual a precio de X por X voy a reordenar esto bien bonito y tendría lo siguiente ingreso más precio de L por T es igual a precio de X por X que más más PL por H entonces ese problema que tenía dos restricciones este lo voy a convertir en uno que tiene solamente una restricción y quedaría así sujeto a y esta expresión es bien interesante porque me dice lo siguiente todo esto son ingresos estos son ingresos y estos son gastos me está diciendo lo siguiente los ingresos de esta persona se componen ingresos exógenos y también de los ingresos que tendría si trabajara todo el tiempo disponible por ejemplo si trabaja las 24 horas del día ese sería su ingreso como su ingreso potencial el máximo ingreso que podría tener este es el salario por el total de tiempo que tiene 24 horas pongamos y en el lado del gasto está lo siguiente esto es lo que gasta el consumo de bien X y esto es lo que gasta en ocio salario que es PL por H que es las horas de descanso de ocio en otras palabras ese es el costo de oportunidad de estar descansando ¿no? tu costo de oportunidad de estar durmiendo ocho horas es dejar de ganar tu salario de ocho horas eso es interesante ¿no? entonces nuestra restricción va a quedar de esa forma y con esa forma se hace mucho más fácil hallar nuestro nuestras demandas entonces la parte nos pedían plantear el problema de maximizar sujeto a preguntas chicos entonces dicho eso vamos a la parte B y en la parte B me dice lo siguiente hay la demanda del bien X y de ocio entonces yo pregunto planto lagrangiano lagrangiano es la función objetivo más lambda por ingresos menos gastos ingresos menos gastos y y derivo y derivo a lo que el consumidor puede decir puede decir cuántas horas de ocio tener y puede decir cuánto de X consumir nos derivamos respecto a ocio sería 2H por X a la 3 ¿qué más? menos lambda precio de L precio de el salario igual a cero derivada lagrangiano respecto a X sería 3H al cuadrado X al cuadrado menos lambda precio de X igual a cero el espejo acá ponería lambda es igual a 2H de X al cubo entre precio de L acá lambda es igual a 3H al cuadrado X al cuadrado entre precio de X tengo estas dos expresiones de lambda las puedo igualar vemos que se va se va por este X2 se va por este H me quedaría 2X entre precio de L es igual a 3H precio de X esto sería como mi condición de maximización pero como hay dos endógenas voy a despejar una de ellas me quedo con X sería 3 veces precio de L entre precio de X por H entre por H 3 precio de L para 2 y eso lo reemplazo en mi restricción presupuestaria ¿cuál es mi restricción? esta es mi restricción reemplazo reemplazo más precio de L T igual precio de X estoy reemplazando y resulta que en esa expresión solamente hay una endógena que es H entonces despejo H voy a simplificar esto simplifico esto queda 0 más precio de L por T es igual que sería precio de L por L 3 medios más 1 3 medios más 1 que sería 5 medios si no 5 medios H si me equivoco me corrigen chicos ¿qué más? ¿qué más? que haría H es igual a esto todo esto 2 quintos entre precio de L y este H que está en función solamente de exógena sería mi demanda de ocio y tiene sentido si no si aumentan mis ingresos exógenos yo voy a descansar más tiempo si tengo una herencia de millones de soles voy a descansar no voy a trabajar si mi tiempo disponible es más grande voy a descansar más tiempo y si el salario es más alto ¿qué va a suceder? yo voy a decir si mi salario es muy alto mi costo de oportunidad de estar descansando es muy alto mejor voy a voy a trabajar entonces aumenta el salario disminuye las horas de ocio entonces para que quede más claro puedo ponerlo así 2 entre 5 ingreso 0 entre PL y más así queda más claro pues aumenta el salario mi costo de oportunidad de estar descansando aumenta por tanto voy a trabajar más horas y voy a descansar menos ahora esto puedo reemplazar acá para hallar el X ¿qué se va? se va el 2 se va este ¿qué más se va? acá puedo poner PL se va esto se va esto me quedaría X igual a 3 quintos por 1 entre precio de X y como ese X solamente está en función de exógenas es mi demanda de X y tiene sentido ¿no? aumenta el precio del bien disminuye la cantidad demandada aumentan mis ingresos entonces consumo más de ese bien aumenta el salario evidentemente voy a ganar más por tanto aumenta mi consumo de ese bien aumenta mis horas disponibles por tanto puedo trabajar más entonces aumenta mi consumo de X pregunta chicos en los nuevos modelos que está aplicando también se puede aplicar la tasa marginal de sustitución en vez de la granja no sí también se puede lo estoy haciendo en el modelo la forma extensa para que quede más claro pero sigue sigue cumpliéndose eso de la tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios solamente que ahora los precios cambian ahora precios de Y por ejemplo es el salario sería precios PL así que funciona normal no se preocupe ahora vayamos a la C dice hay la oferta de trabajo que me está pidiendo cuánto vale L que es lo que trabaja la persona yo recuerdo que decía que P que es el total de horas disponibles es la suma de la cantidad de horas de trabajo más la cantidad de ocio si despejo sería que las horas que trabajo es simplemente la resta de todo mi tiempo menos el ocio la cantidad de tiempo es una constante por ejemplo 24 horas y la expresión de H si la tengo acá tengo la expresión de H y esta sería mi expresión de la oferta de trabajo entonces dadas las condiciones de mercado la persona va a ofertar ese trabajo de oferta supongamos veamos qué pasa con el salario se aumenta el salario acá como está en el denominador todo esto va a caer por el signo negativo adelante todo esto va a aumentar si aumenta el salario la persona va a trabajar más tiene sentido el salario es más alto por tanto la gente está más dispuesta a trabajar entonces esa es la función de oferta de trabajo y por otro lado me está pidiendo el salario de reserva el salario de reserva es el siguiente si una persona a ver yo les pregunto el salario se refiere se refiere a aquel salario donde la persona es indiferente de trabajar o no trabajar por ejemplo si yo les digo a ustedes les voy a pagar un millón de dólares por trabajar un año todas van a decir genial pero si yo les digo a ustedes les voy a pagar diez soles por trabajar un año ninguno va a querer trabajar entonces en el medio de ese salario va a haber un salario de reserva donde la persona va a estar indiferente de trabajar y no trabajar me voy a decir este salario de reserva se cumple cuando L es igual a cero ¿no? ¿por qué? porque las personas solamente van a trabajar van a estar indiferentes en ese punto entonces si yo igualo esto sería agarro esto ahí le pongo cero y necesito el salario voy a despejar ahí sería T es igual a dos quintos de ingreso entre el precio de L menos dos quintos de T acá se iría pero el T también pasa allá sería cinco siete quintos siete quintos de T es igual a dos quintos se va a este cinco se va a este cinco ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sería PL es igual a dos entre siete ingreso entre T SP va a ser el salario de reserva cuando ese salario se cumple la persona va a estar indiferente entre trabajar o no trabajar preguntas chicos ¿qué más? ¿qué sería entonces tres minutos ¿qué más? ya y ahora me dice parte de grafica la solución en el plano HX y la oferta del trabajo en el plano LPL tengo que hacer dos gráficos uno que es plano HX y otro que es plano en LPL entonces en el primer gráfico tengo que poner la restricción presupuestaria y tengo que poner la curva de indiferencia donde voy a agarrar mi restricción presupuestaria donde está acá está y como tengo X en el eje vertical voy a despejar X donde tendría precio de X por X es igual ingreso más PLT menos PLH entonces todo esto entre precio de X tendría ingreso más PLT entre precio de X menos PL entre PX por H en otras palabras esta primera parte es el intracepto esto es la pendiente entonces pongo acá el intracepto que sería ingreso cero más PL por T entre precio de X como es una lineal simplemente es así y la pendiente sería la relación de precios ¿no? menos PL entre precio de X ya está y ahora necesito las curvas de indiferencia que salen de la función de utilidad entonces yo tengo acá mi función de utilidad voy a graficar acá mi función de utilidad para graficar mi función de utilidad digo fijo una función de utilidad cualquiera y como X está en el eje vertical voy a despejar X sería X a la 3 es igual a utilidad entre H2 y eso sería X raíz cúbica y yo sé que eso más o menos es así y nunca va a chocar con los ejes porque H no puede ser cero va a tener esta forma más o menos entonces la solución va a estar donde chocan estos dos acá más o menos acá está mi H equilibrio acá está mi X equilibrio la solución en el plano Hx ahora vamos al plano L PL donde tengo que buscar una ecuación donde hay una relación de L con PL y acá está entonces mi oferta de mano de obra o de trabajo entonces voy a esto voy a voy a el T me está molestando acá sería 5T menos 2 quinto y cero entre PL sería 3 quintos de T menos 2 quintos y cero PL PL pero hay algo que no me he dado cuenta PL está en el eje vertical así que debería despejar PL entonces voy a agarrar eso voy a agarrar esto y voy a despejar PL entonces sería 2 quintos y cero P1 igual a 3 quintos T menos L sería 2 quintos cero igual a 3T menos 5 PL entre 5 todo eso por PL se va se va sería PL es igual a ingreso entre 3T menos 5 L algo así ¿no? por ejemplo si L es cero ¿cuánto sería P? sería y cero entre 3T y mientras aumentando L ¿qué va sucediendo con P? va aumentando ¿no? voy a ponerlo más abajo entonces entonces cuando L es cero el precio va a ser ingreso cero entre 3T y va a estar aumentando sería mi oferta de L Pregunta chicos algo interesante acá si yo veo el denominador acá ese denominador no puede ser negativo ¿no? si sale negativo el denominador el precio saldría negativo no tiene sentido entonces tengo que asegurarme que 3T sea siempre mayor a 5L eso puede ser una condición que puede poner adicional aquí no existen precios negativos pregúntes chicos este era el modelo donde la persona decidía entre cuánto descansar cuánto consumir y eso implicaba que la persona tenía que trabajar pero ahora vamos a ver otro modelo donde la decisión de la persona es distinta todos los modelos que hemos visto hasta ahora asumen que la persona vive un solo periodo acá la persona vivió un solo periodo no lo hemos dicho explícitamente pero implícitamente todos eran personas que vivían en un solo periodo pero así no es la vida la vida es que vivimos varios periodos y eso es lo que vamos a ver en la pregunta última consumo intertemporal dice considera un escenario en el que un agente enfrenta un horizonte de decisión temporal de solamente dos periodos periodo T y periodo T más uno asuma que el consumidor dispone de información completa y perfecta para todos y cada uno de los periodos de decisión en el horizonte que enfrenta eso quiere decir que no hay incertidumbre incertidumbre es algo que van a ver luego ya creo en micro dos qué quiere decir incertidumbre que yo no sé qué va a pasar mañana mañana puede ser que suba el dólar el dólar el mundo se acabe o no se acabe hay escases de alimentos no hay escase de alimentos en ese modelo no hay nada de eso todos estamos seguros y sabemos qué va a pasar mañana denote las cantidades de las canastas de consumo como CT que es consumo en el periodo T y CT menos uno CT más uno que es consumo en el periodo CT más uno y los precios son precio T y precio T más uno el flujo intertemporal de los ingresos es MT y MT más uno MT es el ingreso que la persona tiene en el periodo T y MT más uno el ingreso que la persona tiene en el periodo T más uno en la economía hay bancos y agentes que puede ser cliente del banco la tasa interés nominal activa y pasiva es igual ahí la tasa de interés a ver en la economía hay tasa de interés activa y tasa de interés pasiva cuando ustedes van al banco y depositan digamos su sueldo el banco les va a pagar una tasa de interés bien chiquita esa tasa de interés es la activa es a la que lo que paga el banco a los depósitos pero es la pasiva estos son lo que paga el banco a los depósitos pero si yo si yo voy al banco y me presto plata el banco me va a cobrar una tasa activa estas tasas son distintas por ejemplo yo estoy comprando un departamento y mi tasa me están prestando dinero y me están dando una tasa del 9% pero también tengo mi cuenta bancaria en el banco y por el depósito solamente me pagan 2% entonces en la vida real la tasa de interés activa y pasiva es muy distinta ¿no? pero por simplicidad del modelo vamos a asumir que la tasa de interés activa y pasiva es igualita hay modelos un poquito más complejos donde si se diferenza la activa y la pasiva si alguien interesa puede chequearlo la solución es más interesante pero por el momento vamos a asumir que la tasa activa y pasiva es igualita ¿qué más? la función de utilidad intertemporal tiene la siguiente forma entonces esta persona recibe utilidad consumiendo en el periodo T y consumiendo en el periodo T más 1 de esta forma el consumo elevado a la 0.5 más 1 entre 1 más este simbolito CT más 1 a la 0.5 donde este simbolito representa la tasa de descuento tasa de descuento del consumo intertemporal esa tasa de descuento me está diciendo cuán impaciente es la persona supongamos voy a agarrar esto supongamos que todo este valor de acá sea 1 y evidentemente acá adelante es también 1 ¿qué puedo interpretar de eso? yo puedo interpretar que para esta persona le da igual consumir en el periodo 1 o consumir en el siguiente periodo ¿no? este 1 es como si fuera el peso que le da al consumo en cada periodo esa persona es indiferente entre consumir un pan hoy día o consumir un pan mañana le da la misma utilidad si yo pondría acá 0.5 y evidentemente acá hasta 1 yo diría que consumir en el periodo T más 1 le da la mitad de utilidad que consumir en el periodo 1 y tiene sentido ¿no? si a ustedes les ofrezco quieren que les regalen una torta hoy día o mañana todos van a decir hoy día porque todos por naturaleza somos impacientes algunos son más impacientes que otros pero todos somos impacientes ese numerito 1 entre 1 más sigma creo que es denota eso ¿no? ¿cuánto valoramos el futuro? acá me está diciendo que yo valoro la mitad el futuro de lo que valoró el presente ¿qué más? le damos parte A escribe el problema intertemporal del consumidor identifique las variables endógenas y exógenas lo que va a hacer la persona es lo siguiente maximizar esta función voy a copiar igualito sujeto a una restricción presupuestaria ¿no? entonces voy a poner todos los ingresos igual a todos los gastos ¿qué ingresos tiene esta persona? me dice que sus ingresos son MT M es el ingreso en el periodo T y MT más 1 ¿cuáles son sus gastos? todo lo que gasta en el periodo T precio de T por consumo en T más precio en T más 1 por consumo en T más 1 ya está y si lo dejo así voy a jalar resulta que esa restricción que he puesto ahorita no está bien y es una confusión que siempre se ven las calificadas y esa restricción está mal porque el dinero no vale igual en diferentes periodos del tiempo si yo les digo a ustedes vamos a poner acá hoy y acá de un año ¿qué prefieren? ¿que les regale un millón de dólares hoy o que les regale un millón de dólares a cada un año? hoy hoy no es cierto genial ¿por qué? porque ese de hoy yo lo puedo poner al banco y en el banco quizás me dan 10% de interés y en un año voy a tener 1.1 millón sin hacer nada simplemente lo puse en el banco mientras que este un millón que me das en un año si yo lo pongo a valor presente me estaría dando ¿cuánto? un millón entre 1.10 ¿no? por el 10% entonces lo que yo tengo que comparar es los montos en el mismo periodo de tiempo entonces tengo que comparar este 1 millón versus este 1 millón entre 1.10 o tengo que comparar este 1.1 millón con este 1 millón los tengo que llevar a mi restricción presupuestaria a un solo periodo de tiempo por ejemplo puedo llevarlo al periodo 2 o al periodo T más 1 entonces a este ingreso de hoy lo llevo al futuro multiplicando por este y a este consumo de hoy lo llevo al futuro multiplicando por este pues ya está así mi restricción presupuestaria otra forma es no llevarlo al futuro sino llevarlo al presente ¿cómo sería llevarlo al presente? en lugar de multiplicar a los valores de hoy divido los que están en el futuro esta primera restricción está a valor futuro a valor en el periodo T más 1 y esta está a valor en el periodo T ahí recién puedo comparar ambas restricciones el que está en T más 1 y en T son equivalentes ¿no? puedo utilizar cualquiera de ellas no se preocupen las dos son válidas las dos le va a dar la misma solución entonces yo puedo agarrarlo entonces yo voy a agarrar en los libros aparece usualmente con el segundo entonces con este ese va a ser mi problema de optimización donde las endógenas van a ser las las variables sobre las cuales puede decir la persona que es cuánto consumir en cada periodo y las exógenas son las sobre las cuales no puede decir la persona por ejemplo los precios precio de hoy precio del futuro la tasa de interés que también es un precio es el precio del crédito los ingresos que son exógenos ese parámetro que también ya está dado entonces hay un montón de exógenas solamente dos endógenas ¿qué más? me dice represente gráficamente el conjunto factible y la restricción presupuestaria para graficar la restricción presupuestaria tengo que poner estos ejes puedo poner acá consumo de T consumo de T más 1 entonces agarro mi restricción y como he puesto a consumo de T más 1 en el eje vertical voy a despejar ese consumo entonces despejo eso sería MT más MT más 1 entre 1 más I menos PT CT ¿qué más? todo esto por 1 más I igual a PT PT más 1 consumo T más 1 voy a voy a ordenar esto tendría lo siguiente tendría MT más MT más 1 voy a hacer una cosita 1 más I que tendría 1 más I MT más MT más 1 entre PT más 1 menos PT 1 más I entre PT más 1 por 70 está bien ¿no? corríjame chicos ya nos tengo esta expresión donde yo veo que esta parte es el intracepto y toda esta es la pendiente entonces acá sería el intracepto que es 1 más I MT más MT más 1 entre PT más 1 tiene pendiente negativa y esta pendiente es igual a menos PT entre PT más 1 por 1 más la tasa de interés y acá está lo interesante nosotros recordamos que la tasa de interés pero que la pendiente de la recta presupuestaria era una relación de precios ¿no? y acá está relación de precios pero ahora no hay dos precios ahora hay tres precios el precio en periodo T precio en periodo T más 1 y el precio del dinero que está acá entonces si cuando ustedes van a hacer esto y lo quieren hacer con tasa de su institución igual la relación de precios sí está bien pero tienen que acordarse que acá hay un precio adicional que es el precio del dinero ok entonces esa sería la 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 restricción y por acá más o menos hay un punto donde la persona no se va a prestar ni va a prestar por ejemplo si la persona agarra todo su consumo agarra todo su ingreso en el periodo T este va a ser su consumo no se ha prestado ni ha prestado está gastando todo su consumo en ese periodo y acá igual va a agarrar todo su ingreso y lo va a gastar este puntito es un punto donde la persona no se presta ni presta si yo agarro un punto por acá vamos a ponerle punto A por ejemplo en ese punto esta persona está consumiendo este C asterisco está consumiendo más de lo que puede con los ingresos en ese periodo en otras palabras para hacer eso tiene que prestarse pues acá se está prestando ¿por qué? porque está consumiendo más de lo que puede consumir con los ingresos en ese periodo pero eso le está costando que en el otro periodo tenga que consumir menos de lo que podría consumir con su ingreso total ¿por qué? porque tiene que pagar la deuda si yo me voy a un punto B por acá esta persona está consumiendo C doble asterisco es decir está consumiendo menos de lo que podría consumir si gasta todo su ingreso en otras palabras está ahorrando pero en esa economía la persona no ahorra debajo de su colchón lo ahorra dándole al banco o prestando entonces en el B la persona está prestando y como está prestando está ganando un interés y en el siguiente periodo va a consumir en este punto y en ese punto está consumiendo más de sus ingresos ¿no? porque fue capaz de ahorrar generar más generar una tasa un interés y con eso va a consumir más en el futuro entonces esta recta es informativa porque te dice dependiendo de dónde está el equilibrio tú puedes saber si la persona se ha prestado o está prestando uy nos faltan 5 minutos ya avancemos rápido esta era la parte B C dice muestra a partir de la condición de primer orden se obtiene que el nivel de consumo óptimo la tasa marginal de institución intertemporal debe ser igual al puesto de oportunidad de consumo actual en términos de bueno eso es lo que les dije hace un rato ¿no? esto les dije la tasa marginal de institución debe ser igual a la relación de precios precio en el periodo T entre precio en el periodo T más 1 por el precio del dinero o sea acá sería utilidad marginal de consumo en T entre utilidad marginal de consumo T más 1 igual a P de T P de T más 1 1 más 3 más tasa de interés ¿y de dónde sale esto? simplemente el problema de maximización ¿no? yo puedo ver la granjiano que es igual a la utilidad costo total total más 1 más lambda acá toda mi restricción presupuestaria y si lo derivo esto respecto a esto igual a 0 va a salir esto eso puede quedar para ustedes no se preocupen pero podemos hacerlo a ver yo voy a agarrar esto vamos a hacerlo donde está mi utilidad la utilidad marginal de esto respecto a consumo en T sería 0.5 consumo en T menos 0.5 entre 1 entre 1 más sigma 0.5 consumo de T más 1 menos 0.5 es igual a PT entre PT más 1 1 más en esa expresión tengo dos endógenas CT y CT menos 1 así que voy a despejar una de ellas entonces ¿qué puedo hacer ahí? a ver podría ser esto se va esto podría poner CT más 1 entre CT a la 0.5 por 1 más esto PT PT más 1 más I entre 1 más esto esto se va todo esto lo puedo llevar al cuadrado esto se va PT CT acá entonces esto lo reemplazo en la restricción presupuesta reemplazo la restricción presupuestaria que es esta 7 más 1 reemplazan todo eso bueno en esa expresión solamente nos queda CT la única endógena entonces veamos qué puedo hacer ahí que se va esto se va esto se va esto se va esto Y aquí hay un 7 20 Más 20 al cuadrado 7 más 1 1 más 6 1 más 1 más Y como ese consumo solamente depende de exógenas esa sería mi demanda de consumo en periodo T A ver ¿Qué más nos pilló? Luego me está diciendo lo siguiente Asuma que no hay variación en los precios Es decir que el precio de T es igual al precio de T más 1 Además Y es igual a la tasa de descuento intertemporal Y veamos que sucede Copiaré esto Me dicen Precios son iguales Entonces se puede ir esto con uno de estos o esto con esto Y me va a quedar que CPD es igual MT más MT más 1 T APT más 1 MPT Lo que me está preguntando es si el consumo va a ser igual al consumo en periodo 2 Entonces yo tengo esto ¿No? Si me dice que los periodos son iguales se va esto se va esto Si me dice que esta tasa de descuento es igual a esta se va a esta me quedaría simplemente 7 más 1 es igual a 1 al cuadrado 1 7 Entonces el consumo del periodo T va a ser igual al consumo del periodo T más 1 Pregunta chicos Profesor una consulta ¿Qué tal? Buenas tardes Me agarizan ¿Usted podría recomendarme dónde puede encontrar ejercicios sobre estos modelos? Tal vez en el libro de la profesora Garavito o en dónde Garavito Sí, Garavito tiene un capítulo con estos El varia no lo toquen porque el varia utiliza otra nomenclatura que no lo toquen más a ver 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 ¿Qué tal? no me tengo ya, más tarde se los paso debe estar en nuestro comunicador en el libro de garamitos hay un par de ejemplos interesantes pueden chequearlo y más tarde les paso ok chicos nos vemos cuídense gracias Paul me pregunta algo interesante ¿qué pasa si hay inflación? si me dicen por ejemplo que este es el precio en T y es el precio en T más 1 y me dicen que la inflación es 10% yo puedo decir que el precio en T más 1 es 1.10 del precio inicial 10 veces más que el precio en el periodo 1 a eso se refiere cuando le dicen sin inflación si no hay inflación es simplemente PT más 1 es igual a PT es inflación de 10% y este es sin inflación ok chicos nos vemos cuídense gracias gracias Gracias.